Con el lema, Ayúdanos a tener una batalla justa, dio inicio a la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana 2021 en la Delegación Jalisco. La coordinadora del Consejo del Voluntariado Jalisco Solidario, Joana Santillán Álvarez, agradeció la colaboración del Gobierno del Estado, así como de las organizaciones no gubernamentales, por su compromiso y solidaridad, y convocó a todos los ciudadanos a cooperar y ser generosos con la Cruz Roja Mexicana, ya que su propósito principal es ayudar a salvar vidas y estar presente en los momentos de crisis. Durante la contingencia, la Cruz Roja Jalisco ha atendido a 3.745 personas con COVID-19, así como a 45.182 con sospecha de la enfermedad.